Bueno, hemos estado siguiendo la noticia. El pasado lunes comenzó el ensayo clínico llamado Soberana Pediatría, con el objetivo de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad del esquema que integran los candidatos Soberana 02 y Soberana Plus en la población seleccionada. Un proceso muy esperado que ya ha sido atacado por algunos en redes sociales, aunque se ha recibido con agrado por la inmensa mayoría de la población. Mi colega Abdiel Bermúdez se reflexiona hoy sobre este tema. Adelante Abdiel, buenas tardes nuevamente. Una vez más, gracias Memphis. Sí, hoy quiero comenzar presentándoles a Gabriel García Fernández. Aquí lo ven, tiene 12 años y se hizo popular de la noche a la mañana en las redes sociales, también en los medios de comunicación desde este lunes, porque fue el primer niño o adolescente en ser vacunado como parte del ensayo clínico llamado Soberana Pediatría, que comenzó, ya lo dijimos, el pasado lunes con la aplicación de la primera dosis de Soberana 02. Incluso el primer secretario del partido y presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, le transmitió su alegría y le pidió que les dijera a sus compañeros que estamos orgullosos de ellos. Y claro que hay orgullo y reconocimiento hacia los 350 sujetos que se involucrarán en este ensayo, con edades comprendidas entre 3 y 18 años. Todos ellos voluntarios. Y enfatizo en esa palabra, voluntarios, porque nadie, ni niño, ni adolescente, ni padre, va obligado a poner su hombro. No hay que pagar ni recibir nada a cambio por participar en el ensayo, salvo la esperanza, la esperanza de vencer a la COVID-19. Incluso me atrevería a decir que este es más bien no solo la esperanza, sino el sueño de muchos padres como yo, preocupados ante un contexto epidemiológico tan complejo, lo hemos visto, donde la curva de contagios mantiene su vertiginoso ascenso hasta nadie sabe dónde. Miren que en los últimos cuatro días hayamos tenido los números más altos de casos positivos reportados hasta hoy, desde el inicio de la pandemia y el pasado año. Es la prueba más elocuente de que el final de esta historia no está al doblar de la esquina, ¿no? Ni siquiera porque La Habana haya mostrado estadísticas más alentadoras en las jornadas recientes. Los contagios en edades pediátricas han ganado protagonismo, lo hemos visto también. Bien, ayer fueron 238 y esta fue la cifra de hoy, 202 en total. Y es como para alarmarse y como para entender también la validez del ensayo clínico con Soberana 02 y Soberana Plus, que lamentablemente algunos ya han calificado en redes sociales como un experimento. Óigame, y han llegado incluso a aconsejar a los padres que se abstengan de inmunizar a sus hijos. Mal consejo, sin duda alguna. Lo llamativo es que el supuesto experimento del que hablan, que no lo es, reitero, responde a una lógica científica universal y es el esquema que han seguido, por ejemplo, Moderna y Pfizer, que comenzaron sus ensayos clínicos en niños hace apenas tres meses, en el mes de marzo. Pero vamos a lo nuestro. Y para entender mejor este proceso, acudo una vez más a la ciencia. En el sitio clínico del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, aquí en La Habana, donde tiene lugar el estudio Soberana Pediatría, se encuentra la doctora en ciencias, Mavis Rodríguez González, directora de investigaciones clínicas del Instituto Finlay de Vacunas. En este minuto establecemos contacto vía internet para conocer, en primer lugar, doctora, cuál es el modo de selección, quiénes son elegibles para este ensayo, cómo ser parte del mismo. Bueno, en primer lugar, está concebido en el grupo etario de 3 a 18 años de edad, de nacionalidad cubana, niños que no presenten ninguna enfermedad, esto es muy importante, y bueno, van a ser rigurosamente evaluados porque en esta primera fase de los ensayos clínicos, los criterios de selección son mucho más rigurosos. Y por tanto, se les realizará todo un proceso que comienza, en primer lugar, con el proceso de consentimiento informático. A ellos se les explica cuántas determinaciones de sangre se realizarán, en qué consiste el producto, que se detalla muy bien todas las características del ensayo clínicos. Y una vez aportado toda esa información, pues entonces ellos estarán en condiciones de ofrecer voluntariamente, si desean participar. Yo incluso sé, doctora, que hay muchas personas que se han acercado al propio Instituto Finlay de Vacunas, tratando de formar parte de este ensayo. Ahora, ¿cuánto ayuda la experiencia del Finlay en el uso de estas plataformas para vacunas infantiles? ¿Hay antecedentes? ¿Es algo nuevo? ¿Qué puede decirme usted? El ensayo clínico más reciente que el Instituto Finlay estaba realizando y que la COVID lo truncó, fue el ensayo con el candidato a vacunar contra el onococo, específicamente en niños lactantes, de 2 a 6 meses. Y bueno, los padres pueden dar fe de ello, tanto de aquí de Playa, Lista, Marianao, que se inició aquí precisamente en el Hospital Pediático de Juan Manuel Márquez, que ya lo habíamos iniciado en Santiago de Cuba, y que se aplicó en un estudio de intervención en Cienfuegos. Es decir, que todos estos niños pueden dar fe en sus padres de la participación en ensayos clínicos. Es decir, que no es nuevo que se realice ensayos clínicos en el niño. Incluso el Instituto Finlay, esa es nuestra razón de ser, precisamente los niños. Y ya llevamos muchos años realizando ensayos clínicos en el hospital. Ahora bien, doctora, yo creo que a todos los padres nos preocupa lo mismo. ¿Hasta qué punto es seguro para la salud de los niños y adolescentes involucrados el hecho de formar parte de un ensayo clínico de este tipo? ¿Es un experimento, como se ha comentado, no sin mala intención, en redes sociales? Bueno, ya hoy la población conoce muy bien qué es un ensayo clínico. Ya, yo creo que se han dado clases. Las escuelas no han cerrado, pero la ciencia ha tenido la oportunidad de ocupar ese espacio, casi con clases que se han dado por todos los medios, sobre qué significa un ensayo clínico. Y solo voy a darles un detalle. En el Programa Nacional de Inmunización de Cuba, hay 13 vacunas que se deponen a nuestra población, fundamentalmente pediátricas, pero a la población en general. Y estas vacunas hoy están en el Programa Nacional de Vacunación y nuestras madres llevan a los garcanticos al tabernatorio a ponerlas y se deponen a nuestros niños en las escuelas, etcétera, porque ya fueron evaluadas por niños también de esas edades que fueron voluntarios de ensayos clínicos. Recordemos que, por ejemplo, la primera vacuna que desarrolló el Instituto Finlay, donde surge el Instituto Finlay, fue la vacuna antimenipopósica, que surgió en medio de aquella epidemia en los años 80, de la meningitis meningopósica. Y fue también, si establecemos un paralelo de aquel momento y de soberana, podemos decir que también se desarrolló en tiempos récords. Y fue necesario realizar ensayos clínicos para poder registrar ese producto y poderlo administrar luego a toda la población. Es decir que, invitarle a la población que para que una vacuna llegue a la población después en general y que todos vayan con esa seguridad a un vacunatorio, a una escuela, etcétera, a ponerse la vacuna, es porque ya han participado voluntarios en el ensayo clínicos. Yo le agradezco muchísimo la aclaración tan precisa y su tiempo, doctora, en medio de este ensayo, que se asume con sumo rigor y que, un dato importante, no lleva placebo porque se trata de un esquema abierto. O sea, que se inmuniza a los participantes con el propio candidato vacunal. Eso sí, amigos, la vacunación pediátrica es un camino necesario, pero no es la única alternativa o tabla de salvación, sobre todo porque se trata de un proceso que demora, lleva tiempo. Soberana 02 tiene un esquema de 28 días entre dosis, no lo olvidemos. Así que mientras se desarrolla la fase 1 o 2 de este ensayo clínico en niños y adolescentes, lo mejor es seguir cuidando a nuestros pequeños, de los cuales en los últimos 15 días, 2,788 ya han padecido las consecuencias de la COVID-19. Y de eso no puede encargarse la ciencia, porque esa protección es, sobre todo, responsabilidad de los padres y de toda la familia. Es la reflexión que quería proponerles hoy en el segmento Comentar Cuba. Continuamos con más en este noticiero.